La verdad es que nosotros en Castilla-La Mancha sí que tenemos hecho ya la definición de cuál es nuestro plan de inversión. Pensamos que en este programa que vamos a hacer de depuración vamos a invertir también, que luego se convertirá en máscara, evidentemente, más de 600 millones de euros. Ahí lo vamos a sacar encima de la mesa. Y es importante una cosa que ha dicho Ángel y me parece importante, es la dimensión de las plantas. Es decir, porque en Castilla-La Mancha nos hemos encontrado quizá, yo creo que si pongo un ejemplo, todo el mundo lo entiende de forma universal, porque además fue un pueblo famoso. Es decir, yo me he encontrado con Pioz, un pueblo Pioz, un pueblo en Guadalajara que tiene 3.000 habitantes y una planta inmensa, una planta que puede servir para Nueva York seguramente. Entonces, claro, evidentemente, eso significa que es totalmente ineficaz. O sea, una planta de esa índole. Además, curiosamente, el otro día leía en vuestra revista el tema de lo que llamaban fracaso, que yo de verdad no quiero entrar a valorar, de la depuración en Aragón, precisamente por la sobredimensión de las plantas, que yo no quiero entrar a valorar, porque yo creo que no debo yo entrar a valorar de lo que hacen los demás, porque me parece legítimo todo lo que hacen. Pero nosotros sí que hay y tenemos mucho interés en que, como tenemos muchísimas poblaciones, muchísimas, es decir, nosotros tenemos muy poca población grande, tenemos muchísimas poblaciones pequeñas, vamos a intentar que las plantas estén debidamente dimensionadas. Y eso significa utilizar los filtros verdes como elemento fundamental para lograr que la depuración sea idónea, porque además lo tenemos demostrado, es decir, tenemos ya muchos pueblos con plantas de macrofitas, que además tienen un rendimiento absolutamente eficaz. Y, evidentemente, eso significa que el mantenimiento es muy bajo, el coste para la población es muy bajo, y las posibilidades de inversión también son bajas, y sobre todo nos permiten la universalización, que es lo que queremos, es decir, llegar a una depuración. Y, evidentemente, seguramente, salvo en Tomelloso, no tendremos que poner sistemas terciarios, tendremos que poner algunos sistemas secundarios y mucho sistema primario, lo que podemos llamar plantas de ciclo blando, que será el elemento fundamental que nos quede, salvo excepciones. Y por ahí nos dirigimos, es decir, a que la efectividad sea, si la inversión sea alta, pero buscando una máxima efectividad y el 100% de la depuración. Ese es nuestro objetivo. ¡Gracias!